de la ley de infraestructura vial. Hemos que esperar años para ello y muchas declaraciones alrededor del tema. La mayoría por no decir todas son optimistas. Ayer precisamente en este espacio tanto el ministro de comunicaciones Félix Alvarado como representantes del sector privado dijeron claramente que esto da margen a que se pueda hacer obra de calidad en el país y que contribuya con una situación que está pendiente en Guatemala que es bueno que tener buenas carreteras. De hecho también el presidente Bernardo Aníbalo dijo que esto va a crear mecanismos con permitir la facilitación de la inversión pública para el desarrollo de diferentes vías en el país. Jorge Benavides, experto de Fundesa que también estuvo con nosotros. Dijo que había que estar muy optimistas con el tema. Y bueno para poder platicar con quienes estuvieron detrás de esta aprobación vamos a hacer contacto con diputados. De hecho ya me han confirmado que uno de ellos está conocidos por empezar a platicar con él. El diputado Luis Contreras Colintre, diputado de Creo. Con usted empiezo diputado gracias por tomar la llamada. Buenos días. Bendiciones, muy buenos días. Diputado cuéntenos si usted pudiera encontrar un par de claves para el optimismo en la aprobación de esta ley. ¿Por dónde empezaría? Cuéntenos. Empezaría porque el modelo de nosotros, el actual es absoluto. Falta de calidad, fluctuación de precios, no terminan en tiempo y la hora termina costando mucho más de lo que se podría costar en este modelo. Lo que más me llama la atención de esto es que quien obtenga una obra por medio de este diseño hay que financiarla, tiene que mantenerla y tiene que hacerla de calidad o no se le paga. Acuérdense que el modelo más bonito es que ellos van a financiar su proyecto que tienen un tiempo potencial para construirlo y si no terminan en tiempo van a ser sancionados y no se les puede empezar a pagar hasta que termina la obra por el resto por el cual fue contratado. Eso los hace hacer una obra de calidad que es lo que no tenemos ahorita. Acuérdense que el nombre de este juego es supervisión, que no existe en este país en este momento. La supervisión es ausente de la obra pública en Guatemala. Por eso los contratistas hacen lo que quieren, trabajan en libras del día. Por eso voté por esta ley. Además yo estuve en Inglaterra pagado por el Congreso y fui a ver el modelo de esto. Dice que los ingleses invirtieron 1.400, 146 mil millones de libras de terminas en Inglaterra sin cobrar un centavo de pedaje y sin haber ido un centavo de esta deuda pública. El sistema es bueno y esa es la razón más fuerte por la que yo no tenga cuenta de que también soy ponente de esta iniciativa y estoy hastiado del modelo actual. Ese es mi punto de vista. Esos son los cinco puntos principales de esta ley. Me 116 artículos. Pero estos son los importantes. Financiamiento, construcción, mantenimiento. Eso es importantísimo. Usted ha resumido de manera muy clara la manera, la razón por la cual hay optimismo en la aprobación de esta ley. Y se suma a esta charla el diputado Número Palencia, el diputado de valor. Diputado Palencia, gracias por estar acá. Buenos días. Un gusto. Saludos al diputado Contreras también. Diputado, cuéntenos, usted también votó por que esta ley tomara forma, cobrara vida, fuera aprobada. Usted, después de escuchar al diputado Contreras Colindres, ¿qué añadiría en cuanto a las razones para el optimismo? ¿Qué nos dice? Bueno, primero, pues, yo soy promotor del nuevo dictamen de la ley de infraestructura vial prioritaria. El diputado Contreras, pues, él ya tiene bastantes años dentro de esa república y conoce perfectamente cómo nació la iniciativa 5431 y qué evolución ha tenido hasta el momento. También, pues, hemos recogido todo lo importante de lo medular de esta ley, que lo primero es una visión a largo plazo. Segundo, es esta nueva modalidad de contratos de pagos por disponibilidad, que claramente, hace un momento, el diputado lo hacía ver, en donde, pues, la constructora realizará la obra, el mantenimiento, la operación de la misma, y el Estado comenzará a pagar anualidades. Yo lo he dicho de una manera un poquito más coloquial. Es como comprar infraestructura, pero también es comprarla en pisacuotas, hasta satisfacción, o sea, hasta tenerlo en satisfacción, que el Estado logre tener por fin, pues, construcciones de infraestructura vial de manera ágil y con calidad. ¿Por qué ágil? Porque el constructor le interesa que termine la obra para que le comiencen a pagar. ¿Y por qué de calidad? Porque lo van a hacer con los mejores estándares de calidad, debido a que si no lo hace así, pues, no le van a pagar, y sus costos de operación y sus costos de mantenimiento, pues, van a elevarse, y por lo tanto no les será rentable. Entonces, esos son los elementos importantes. Pero quiero resaltar también, porque en redes sociales, pues, muchas veces confunden a la población. Esta ley no viene ni a cobrar peaje, ni a privatizar. ¿Y cuál es la fuente de financiamiento? Pues, son los impuestos que los guatemaltecos pagan. Gran parte del impuesto de derivados del petróleo que pagamos los guatemaltecos al comprar los galones de combustible que utilizamos, pues, se va al fondo común. Y gran parte, el cincuenta por ciento del impuesto de circulación que pagamos año con año, también se va a fondo común. Por fin, una ley que direcciona esos fondos que se han ido destinados a otros rubros, que se han destinado a la infraestructura vial proletaria. E importante también resaltar los tramos carreteros. Esos tramos carreteros son, no nos lo estamos inventando nosotros, son tramos carreteros que ya conforman los corredores económicos más importantes del país. Tramos carreteros, corredores económicos, pagos por disponibilidad. Y también esto de compra por cuotas. He apuntado esto para una futura pregunta, diputado Palencia, pero también me indican que se añade a esta conversación el parlamentario Duvalier Castañón de Semilla. Diputado Castañón, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Luis Felipe, ando colega diputado. Bueno. Empiezo usted haciéndole una pregunta relacionada con el ambiente político que también da y va a parar precisamente a a una aprobación como esta, de esta ley. Se percibe que hay un cierto acercamiento o como que se rompieron algunas fricciones entre el ejecutivo y el sector privado luego de la aprobación de esta ley. Diputado Castañón, usted está de acuerdo con esa aseveración. ¿Qué nos dice? Bueno, como de la población guatemalteca ha sabido que se ha electo a un presidente de la república, en este caso el doctor Bernardo Arevalo, tiene un carácter profundamente democrático, un carácter de diálogo permanente con todos los sectores de la población, y pues importante ese diálogo que se mantiene a la fecha y que prueba de ello es pues que es la aprobación de esta iniciativa de ley que contó con alrededor de quince enmiendas presentadas por nuestra bancada, por supuesto, en coordinación con los ponentes y y con bancadas que promovían esto, en este caso, con las bancadas que nos presentaron. Y en ese sentido, le reitero, ¿usted cree que esto de alguna manera va a hacer que puedan trabajar, digamos, en común, sector privado y gobierno, en un tema tan estratégico como el de las carreteras? ¿Cree que esto va a mejorar? Sí, nosotros insistimos en que esta iniciativa, esta ley que fue aprobada, lo que viene a hacer es a ponerle mucha importancia a esos tramos carreteros estratégicos para la economía del país. Insisto que este gobierno y su bancada lo que buscan es precisamente atender a todos los sectores de la población y tenemos claridad sobre que el país ha estado abandonado por décadas del tema de infraestructura vial estratégica y con la aprobación de esta iniciativa de ley, pues, demostramos que estamos comprometidos con ello y el carácter, insisto, de diálogo y de apertura, incluso a recibir propuestas de diversos sectores, va a seguir permaneciendo especialmente como bancada semilla, lo vamos a seguir impulsando y creemos que el Congreso va también a seguir en esa dinámica. Paso ahora con el diputado Luis Contreras Colindres. Diputado, usted mencionó un tema interesante, un dato. Usted estuvo en Inglaterra para determinar cómo es este modelo y que ahí se invirtieron 146 mil libras esterlinas sin peaje y sin incurrir en deuda pública. Esto último. Se lo voy a plantear así, algunos críticos de esta ley dicen que lo de la deuda podría venir a ser uno de los problemas que acarrearía la aprobación de esta normativa. ¿Qué opina usted de eso? No, mire, lo más importante que yo vi en ellos fue cuando arrancaron, cosa que nosotros no tenemos que poner al día. Tenían más de 3 mil proyectos, ya con estudios, y de esas, en el tiempo que duraron con esta aplicación, ejecutaron 2 mil 900, sin situación de precios. Estos contratos son ya de mano. Lo que usted firma es lo que usted va a pagar. No vienen ampliaciones, no vienen, creo que se puede aumentar hasta un 20% de un proyecto, pero no razonable. Y luego, crean la figura que es por la que yo pelíe siempre, a supervisión. Aquí hay que cambiar el nombre al gerente, tiene que ser delegado, residente. Es un individuo que vive todo el tiempo en el proyecto, y es otro tema que voy a hablar con él, para que las decisiones de ese señor sean más amplias. Él puede hacer cambios sin ningún problema, porque él está ahí, es un ingeniero que tiene supervisión, que tiene topografía, que tiene equipos de laboratorio para estar supervisando la calidad de la obra. Acuérdense que ahorita viene una buena cantidad de dinero para el impuesto al combustible, y aunque la municipalidad de Guatemala sirve al 50% de sus beneficios, nosotros en el interior vamos a tener alguito, porque se reparte 50% para la municipalidad de Guatemala y 50% para restos municipales en el país. Y ese dinero se tiene que invertir en la obra de los caminos rurales, que es un proyecto olvidado por todos los gobiernos, y ahorita estamos teniendo un nuevo problema. No llega el desarrollo a ese tema. Nosotros queremos cambiar el mantenimiento de los caminos rurales. Llegan, se dan un contrato, lleva un patrón, todo lo medio, lo tienen un par de semanas, cobran de directo, y el camino se queda igual. Nosotros queremos que estos caminos empiezan a hacerse con estructura, como carreteras, o con crédito hidráulico. Un kilómetro, usted se os diga ese kilómetro por 20 años. No podemos seguir con este modelo de cobiar. Cobiar se queda haciendo sustitución en mantenimiento, cosa que todavía me causa preocupación. Y la dirección general de caminos... ¿Por qué le causa preocupación, diputado? Porque no hacen su trabajo. No hacen su trabajo. Mire, ahorita no hay un solo evento subido a Guatecompras para que vayan a hacer mantenimiento en las comunidades. Esto es necesario. Y esta ley contempla con los impuestos del combustible que un porcentaje de dinero vaya a las municipalidades y que las municipalidades se encarguen de hacer las correcciones correcciones con el mantenimiento. El mantenimiento de carretería es un robo. Eso no existe. Y se lo ha repetido mil veces porque llegan y nadie los supervisa. Las supervisiones de ellos, los informes son a veces hasta falsos. Mandan fotos de lugares que están en mantenimiento que no es cierto. Yo estoy en el área rural y superviso y lo he denunciado. No estoy de acuerdo con este modelo. Y este modelo nos da un poco de esperanza para que si se hace un camino rural que dure en el tiempo, no que dure solo la semana que se mantiene la empresa que nos hace. Son dinerales. Pero hay que preguntarnos cuánto dinero va a tener en mantenimiento de caminos rurales para salir 900 millones. Entonces ese dinero, si lo hubiéramos invertido bien, tuviéramos caminos rurales dignos de la gente que ahora vive. Porque no solo la ciudad capital merece tener buena infraestructura. Nosotros en Malacatán y en el departamento San Marcos tenemos ciudades que necesitamos libramientos, que los voy a decir, que Jutlan es entre uno. San Marcos necesita uno, Malacatán necesita uno. Nosotros tenemos dos lutas nacionales departamentales que van directamente al casco de Malacatán y no tenemos una sola salida. Y es algo que vamos a exigir. Que nos den el mismo trato que le den a la capital. En materia de inversión en ese tipo. Hay mucho que platicar. Mantener los caminos rurales. Hay mucho que platicar. Y por supuesto el tema de la supervisión, que por años se ha dicho que se autosupervisan. Entonces eso trae consigo muchos resultados que ya conocemos. Antes de ir a la pausa, diputado Palencia, usted habló de un nuevo concepto que no deja de llamar la atención, de que ahora se va a poder comprar por cuotas. ¿Puede ser un poco más específico en eso? Eso y eso también va de la mano con lo que mencionabas de que hay algunas preocupaciones con respecto al endeudamiento. Hace un momento mencioné las fuentes de financiamiento de esta ley, que son recursos que ya los guatemaltecos pagamos. Quiero decirte que en promedio se reciben alrededor de cuatro mil a cinco mil millones de quetzales en concepto de estos impuestos que no precisamente van dirigidos a la infraestructura del país. Y pues el endeudamiento no se dará. ¿Por qué? Porque si tenemos la capacidad de pagar anualidades de cuatro mil a cinco mil millones de quetzales, tendríamos la capacidad de una inversión por arriba de los cien mil millones en un plazo, en contratos con plazos de cuotas por más de diez a treinta años. Esa es la facilidad. Ahora los pagos por pizacuotas es ese modelo de pago por disponibilidad, que son esas cuotas anuales que el estado estará pagando por la infraestructura que pues el privado construirá y que tendrá que darle el mantenimiento y la operación necesaria para que esté funcionando en perfectas condiciones. Eso significa que lo que decía el diputado Contreras hace un momento que sucedió en Inglaterra bajo este modelo, en Guatemala podríamos tener por fin una inversión por arriba de los cien mil millones de quetzales para que podamos transformar la infraestructura prioritaria del país. Ojo que es la infraestructura que conduce de los puertos más importantes del país, del Atlántico, el Pacífico, de las fronteras más importantes, que estamos hablando de la CA1 de Oriente Occidente, CA2 de Oriente Occidente, y sin olvidar, porque los compañeros de las Verapaces también me lo decían, sin olvidar, la CA14 que conduce del rancho hacia las Verapaces. Esos son los tramos carreteros más importantes, además del anillo metropolitano, regional, y los libramientos que se deben de realizar en el departamento y en el municipio de Guatemala. Es momento de ir a pausa, le pido a los tres diputados que están en línea que se queden ahí. Luego de la aprobación de la Ley de Infraestructura Avial que pasó esta semana en el Congreso, conversamos con tres diputados para que nos den sus puntos de vista de por qué esta normativa puede ayudar a que en un plazo razonable tengamos carreteras de buena calidad, y en este sentido, me permito recordar en la audiencia, que nos acompañan por la vía telefónica Luis Contreras Colíndez, diputado de Creo, el diputado Elber Palencia de Valor, y también el diputado Duvalier Castañón de Semilla. Ahí le toca la palabra, por cierto, diputado Castañón, siendo usted de la agrupación oficial, cuéntenos en el proyecto original de Semilla, cómo vislumbraban la posibilidad de que este ley pasara, qué tipo de propuesta o plan había en relación con esto, si es que lo había, cuéntenos. Bueno, nosotros en varias ocasiones fuimos invitados a participar de espacios de discusión respecto de esta iniciativa que había sido presentada, y habíamos planteado que estábamos en toda la disposición de apoyar, siempre y cuando la propuesta viniera a fortalecer la institucionalidad pública, pues el espíritu de esta administración es rescatar y reconstruir las instituciones, que como ya también se habrá dado cuenta el pueblo de Guatemala, las fascismos destruidas y digamos, sí, afectadas seriamente por la corrupción, y ahora pues nos encontramos en un proceso de reconstrucción que va a llevar bastante tiempo y a la vez pues tenemos que ir respondiendo a las necesidades urgentes de la estructura en este caso, y en este proceso de diálogo que llegó a buen término el día martes, pues logramos que nuestras observaciones y aportes podían ser incluidos en la iniciativa y por esa razón fue que la apoyamos. Muy bien, paso entonces de vuelta con el diputado Luis Contreras Colindres, que ha estado presente en prácticamente todos los pasos de cómo fue avanzando esta ley. Diputado, tengo el aporte de un abogado, un abogado muy experimentado en Guatemala que dice que en la iniciativa se aprobó en esta ley que los contratos tienen una cláusula de paraguas de arbitraje. ¿Usted puede contarnos de qué se trata eso? Paraguas de arbitraje, como le digo es el aporte que me envía un jurista y esto de algún modo le causa el duda, tal vez usted les puede dar una idea de qué significa eso. Pues es una protección para las dos partes, pero el arbitraje se puede hacer solo en Guatemala y solo en español. O sea que no vamos a ir a pelear un arbitraje en ningún país del mundo, va a ser aquí en Guatemala. Porque los arbitrajes siempre deben de tener esa prioridad, bueno, que todo lo que hemos hecho fuera de aquí nos han ganado. Y el arbitraje que va de una de las dos partes se cumple con el contrato. Y eso es parte de la ley. A ti es que hay que ver certeza jurídica tanto para el Estado como para el que invierte aquí. Pero déjale el abogado que si se da eso, que espero que no tengamos un solo caso de eso. Porque si ambas partes cumplen lo contratado, no tiene que haber ningún problema. El empresario tiene garantizado su pago. Y el Estado quiere que nos garantinen de regernos que la obra sea de calidad. ¿Qué es lo que dicen los inversionistas extranjeros, diputado? Seguramente por ahí va. Bueno, el inversionista extranjero tiene que registrarse en Guatemala, tiene que sacar sus constancias, tiene que sacar sus regales y tener residencia en Guatemala, tiene que tener un representante legal. O sea que nadie va a venir de afuera si no cumple con las leyes guatemaltecas para hacer que su empresa sea legal en Guatemala. Es un extranjero que trae plata al extranjero pero con leyes nuestras. Ya que él creo que está ahogándose en un vaso de agua. No hay problema con esto. No lo ve usted como un asunto que podría traer complicaciones en el futuro. No, no nada. Si las dos partes cumplen un contrato, ¿cuál es la complicación? Y ese arbitraje tiene que ser aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala. La ley lo contempla. No puede ir a hacer un arbitraje a ningún otro país. Es en Guatemala con las leyes guatemaltecas. O sea que creo que estamos protegidos en ese tiempo. Qué bueno la ocupación de él, pero sí está contemplado en la ley. ¿Cuál es la opinión al respecto que tiene el diputado Elmer Palencia de valor? ¿Qué nos dice? Bueno, realmente debemos de tener contemplado de que estos dos mecanismos de resolución de conflictos o diferencias que se realizan de manera más explícita. Por esa misma razón es que se está tomando en cuenta el arbitraje. Recordemos los problemas de judicialización de los tramos carreteros que hemos tenido y eso ha paralizado muchas veces la intervención del Estado y provoca que los guatemaltecos dejemos de usar la posibilidad de transitar en tramos carreteros que se encuentren judicializados y que exista una disputa legal. Al existir la disputa legal pues obviamente va lo que ha estado sucediendo hasta el momento es de que el tramo se queda paralizado y quienes son afectados son los ciudadanos. Esta posibilidad a una de este tema de la arbitraje es una actividad muchísimo más ágil para la resolución de conflictos y también tiene contemplado dentro de la misma normativa que al momento de existir un litigio que ya existe dentro de los tramos carreteros que estamos hablando pues se puedan resolver por la vía jurisdiccional correspondiente sin necesidad de tener intervenido en el tramo sino que se puede hacer la desjudicialización que se le llama así. Esto no significa que va a existir impunidad sino que los procesos judiciales y finales correspondientes se llevarán a cabo en donde en donde correspondan y bajo la normativa legal que corresponde sin promover impunidad algún. Paso con Duvalier Castañón, diputado de Semilla. Diputado, ¿hay algún cálculo en el seno del partido oficial de cuándo podría empezar a notarse que esta ley se aprobó y que la red vía le empieza a mejorar? Bueno, si pueden observar en las disposiciones transitorias finales del artículo 116, no mal estoy, 114, 116, se puede identificar claramente que pues hay artículos que van a empezar a aplicarse en 36 meses, pero los que sigan inmediatamente a la aprobación de la ley van a empezar a actuar en su mayoría y es precisamente uno de los que acaban de mencionar los colegas que es la posibilidad de desentrampar legalmente los muchos tramos que actualmente no se pueden avanzar porque ya llevan dos, tres años incluso años en una disputa legal que lamentablemente los guatemaltecos terminamos pagando tanto económicamente como por el suplicio de transitar por esas obras que están en mal estado. Así que como sabemos también hay una institucionalidad por crear dentro del Ministerio de Comunicaciones y eso pues va a también llevar su tiempo pero lo contempla la ley. Esta es una ley como lo ven, una ley bastante robusta que va a necesitar su tiempo para generar las adaptaciones del Ministerio de Educación, así que el Ministerio de Comunicaciones por lo que tenemos que reconocer y la población debe saber que va a llevar un proceso por etapas donde se va a empezar a ver que las cosas van a ir a cambiar. Diputado Castañón, estos tramos de litigio que usted menciona incluyen el del caso Odebrecht? Bueno, todos aquellos que actualmente están entrampados son los que legalmente van a entrar a revisión por el Ministerio de Comunicaciones y ahí es donde se da la oportunidad de revisar este tramo que es tan emblemático en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Gracias, diputado. Se une a esta charla el parlamentario José Chic del Partido Voz. Diputado Chic, gracias por estar acá. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A usted por aceptarla, quisiera empezar preguntándole acerca de cuál es la visión que usted tiene, de cómo está actuando en estos momentos, en lo que corre de la coyuntura en el Ministerio de Comunicaciones, porque la bancada a la que usted corresponde, a la que usted está adscrito, ha hecho una serie de citaciones al ministro, una ayer por ejemplo. ¿Cuál es la opinión que usted tiene del desempeño del doctor titular de esa cartera? Bueno, primero creo que hay que partir de un contexto donde el Ministerio de Comunicaciones se ha vuelto un botín históricamente para en las diferentes administraciones. El gobierno anterior se tuvieron alrededor de veinticuatro mil millones de quetzales, pues todas las ampliaciones que hicieron, pero en este gobierno han tenido seis mil millones, en este gobierno que no ha ejecutado eficientemente, hay un ministro de comunicaciones desarticulado, un ministro que está solo hoy por hoy, porque dos de sus viceministros no tienen el medicamento de infraestructura, no tiene viceministro administrativo, y este es el tercer ministro de comunicación que tenemos, y eso pues es lo que marca la debilidad institucional que existe actualmente ahí. Ese es, digamos, el gran arrazo que usted ve, pero ya en el contexto de esta ley aprobada, ¿cree usted que en un plazo razonable esto pueda contribuir a que ese ministerio funcione mejor? Mire, yo creo que sí, habrá que ver, digamos, en este marco ya ir discutiendo el tema de la implementación, hay que recordar que se está hablando de rutas centroamericanas, algunas internacionales, pero habrá que complementarlas con el que va a ser el ministerio de comunicaciones con las interdepartamentales, con los caminos que donde pasa la mayoría de la población guatemalteca, entonces creo que esta ley puede venir a complementar lo que el trabajo que debe hacer el ministerio de comunicaciones. Bueno, paso ahora con Luis Contreras Colindres, diputado de Creo. Diputado Contreras Colindres, yo quiero insistir con usted en el tema de la supervisión, de lo que ha, de lo que hemos fallado, un país y sobre todo las autoridades que han estado a cargo de ello, de darle seguimiento a esta supervisión, que usted nos cuente un poco de la historia como ha sido y de la historia como puede llegar a ser con esta ley. Mire pues, ¿cómo supervisa en Guatemala? Una empresa gana un proyecto y una supervisora gana una parte, normalmente pertenece al mismo grupo. Luego yo he llegado a proyectos donde la supervisión no tiene aparato de topografía que usted necesita para supervisar, no tiene equipo de laboratorio, supervisión cero. El nombre aquí no es descubrir el agua asegurada, aquí es buen diseño, buena ejecución y supervisión al cien, y no hay que legislar en supervisión porque nosotros tenemos el libro azul que rige internacionalmente la construcción que es rígido, ¿ves? Si usted construye bajo los aspectos técnicos del libro azul, usted va a cerro horas de calidad, acuérdese, yo tengo una grada bastante grande, y nosotros construimos con proyectos de doble tratamiento, un funcionamiento complicado si no es bien supervisado. Esta gente construye con mezcla asfáltica que es mucho más fácil, pero no supervisan, si usted tiene una subgrasante que no está bien estabilizada, todo lo que usted deja mal sale a la superficie, en construcción no se puede engañar. Entonces, ese es el tema, que supervisión es cero, y yo quiero comentar algo, ahorita, pues el Ministerio de Comunicaciones no me merece ningún comentario positivo. Yo he querido hablar con el director de caminos, lo he amado, le ofrecí ir a su despacho, y lo tengo que citar al Congreso para que venga a hablar conmigo de problemas que hay en San Marcos, que nos da un puente que une San Marcos con Gubertenango, que tiene a San Miguel Iztahuacán comunicado, y ahorita nos acaba de mandar a decir el señor, que está considerado para COPPA 2026, o sea, que esa población se va a quedar dos años, miren, sin poder pasar por un puente, es increíble, o sea, que él ni siquiera tuvo el tiempo para recibirme en su despacho, me dijo, sí, mire, viceminista, director, no quiero quitarle el tiempo, voy a ir a su oficina, para que hablemos de los temas que me concieran, y no hizo, entonces lo cité al Congreso, ojalá que es el miércoles, que si no lo va a citar las veces que cumple la ley, lo voy a hacer que llegue a que de la cara, porque es mi problema, el ministro está desarropado, destruyeron los cuadros medios, algunos eran buenos, y usted, si va a cambiar un viceministro, tiene que tener otro, con conocimiento, la gente no conoce, que no, no vayan a los distritos a ver cómo están las, y nadie responde el teletro, o sea, eso es algo difícil para un diputado distrital, que tiene miles y miles de peticiones de la gente que es del departamento, y no podemos ni siquiera hablar, ni siquiera hablar con esa gente, tiene un desconocimiento total, pues yo tengo estudios de ingeniería bastante altos, y conozco la construcción, y el día que usted quiere, puedo discutir con los oficina de esta ley, porque yo trabajo técnicamente, no solo soy legislador, conozco esto al cien, y leí la ley, y la conozco, y le decía a él, tal vez él lo pueda resolver, como se va a hacer un reglamento, para mí la figura del supervisor debía ser cambiada por un delegado residente, un ingeniero, que tenga la capacidad para resolver problemas, en esta retera, porque él vive ahí, me preocupa también, él, la creación de un directorio, con ministros y viceministros, la gente no tiene tiempo para reunirse, y eso crea atrasos, tal vez lo podemos resolver con el reglamento, cada vez que usted tiene un equipo de esa calidad, con figuras, con tanto compromiso, no funciona, debe ser más ágil, ese es el último comentario, yo lo voy a tener que dejar, tengo aquí una otra obligación, el día que quiere usted que discuta con alguien que esté en contra de esto, no importa, yo conozco la ley, y sé que va a ser buena para este país, y el último recomendación, les acabamos de dar una herramienta, que la pidió el sector privado, que la pidió la población, ahora son ellos los que nos tienen que demostrar que pueden ejecutar, porque si no va a ser más de lo mismo, planificación, supervisión y ejecución es el nombre nuestro, no hay más, que no tenemos que legislar en la supervisión, porque está normado, tira algún día el libro azul, que ahí estaría todo, es la Biblia, la construcción en el mundo, y especialmente aquí con nosotros, tiene conocimiento público, y es fácil de aplicarlo, o sea, hacen bien las cosas, no pasa, y si usted construye bajo los lineamientos de ese libro azul, usted va a tener obras de calidad que duran en el tiempo, que Dios lo bendiga, gracias por invitarme, y estoy abierto, cuando hay algún depositor de la ley, no estoy para discutir a favor de la ley, es buena ley. Gracias diputado, le agradezco mucho, veo el tiempo y ya se nos está terminando, diputado Palencia, habla el diputado Contreras, que en el reglamento hay que fijarse mucho en el tema de que un supervisor tendría que cambiarse por un delegado residente que conozca del sitio donde se está trabajando rápidamente, porque tenemos que terminar con el programa, por lo menos con esta parte de la primera hora de hoy, ¿qué le responde usted al diputado Contreras? Bueno, este, mira, realmente, obviamente el tema, el tema de la ley siempre es perfectible y purificable, y también el reglamento, pues, es parte del desarrollo de la legislativa, entonces, yo creo que dentro de la décima legislatura llegamos a los consensos necesarios, y muy bien lo decían los compañeros, para alcanzar esta aprobación, y si hay que hacer mejoras, por supuesto, hay que hacer mejoras, probablemente no sea perfecta, es muy probable, hemos encontrado varias opiniones, lo que sí es cierto, es que esta normativa va a revolucionar la manera en cómo se está contratando infraestructura en el país, sin duda alguna, de eso sí estoy completamente seguro, y lo vamos a observar de manera ejemplar en los tramos carreteros que están eliminados y descritos dentro de la normativa. Pues la verdad es que me quedé sin tiempo. Y bien, hasta acá el video de hoy, recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo, en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!